Según pronósticos del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, las lluvias persistirán en la mayor parte del territorio nacional. Agustín Moreira de OFENA brindó con detalles las temperaturas mínimas y máximas en Nicaragua. De Ocidente 23-25, como también Managua, Masaya, Granada, Carazo, Rivas de 22-25, Madrina, Segovia 20, Esteligen, Otega, Matagalpa 19, Huaco, Chontales, Río Zahuan 22-25, junto con Río Blanco y Nueva Guinea, Triángulo Minero 23 y el Caribe de 25-26 grados Celsius, mientras que las temperaturas máximas esperadas, León, Chinandega 29-30, Managua, Masaya, Granada 27-30, Carazo, Rivas 26-29, lo mismo Madrid, Nueva Segovia 27-29, Esteligen, Otega, Matagalpa 25-26, Huaco, Chontales, Río Zahuan 27-29, Río Blanco, Nueva Guinea 27-28, Triángulo Minero 28-29 y Caribe de 28 grados Celsius. Para Noticias 12, Luisa Centeno.